Ahí en Sarmiento y Echeverría, noche cerca de 10 y media de la noche, se comunicó una vecina avisando, así que como había personal justo en el cuartel, se salió inmediato en la unidad de rescate, por eso no escucharon la sirena. Así que bueno, se trabajó en el lugar, eran entre dos vehículos, un choque donde una familia era de Bariloche, fueron trasladados dos personas mayores y una menor al hospital, quedaron dos menores en el lugar, habían sido revisados por personal médico, no tenían nada de gravedad, así que quedaron ahí en el lugar. ¿Los que fueron hospitalizados, en qué condición estaban? No, eran golpes, pero fueron llevados igual por prevención. También, bueno, los dos vehículos, uno fue trasladado por la grúa, el otro por policía, lo llevaron andando porque solo tenía un golpe en la puerta del chofer. Bien, ¿y se ha sabido cómo se produjo este impacto? ¿Los dos circulaban sobre la misma margen o no, en sentido contrario? ¿Cómo fue? No, no, no tenemos esa información. No se puede dialogar tampoco en el momento de cuál, o ver cómo fue el accidente. La realidad es que nosotros llegamos, habían avisado que había nenes, que había personas. Así que nos abocamos a atender a las personas y bueno, después de daños materiales sería lo mínimo porque eso se recupera la vida humana, ¿no? Fue un impacto fuerte, porque si llamaron los vecinos, había que ayudar a esta familia. Sí, sí, sí. ¿A qué hora fue, Balán? 10 y 20 anoche. ¿Y un vehículo era de San Carlos de Breloche y el otro vehículo era de aquí? Sí, de acá. No, era de... Sí, era de acá, de Bolsón. De Bolsón, un vecino de aquí, de Bolsón. Sí. Bueno, estos días vamos a tener lluvia, así que se puede descansar, estar tranquilos que no tendremos ningún principio de incendio, ¿no? Para poder descansar un poco. Sí, tampoco descartamos los incendios así en los días de lluvia porque se prenden las estufas y por ahí un descuido puede ocasionar un incendio. Gracias. 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 Gracias.